Te doy la bienvenida a esta nueva sesión de ideas de trajes de gala para hombres en diferentes colores. Por mucho tiempo se ha considerado que el negro es el color por excelencia para que los hombres utilicen en sus trajes formales. Y si se trata de un hombre un poco más atrevido, podríamos hablar de trajes de colores grises o en tonos azul oscuro. Pues si recuerdas la mayoría de los eventos a los que has asistido, podrás observar que la mayoría de hombres utilizan trajes color negro. Y en definitiva no los podemos culpar, pues es un color con el que siempre se va a quedar bien. Por aquí vengo a demostrarte lo genial que podrías llegar a verte rompiendo un poco los esquemas y utilizar otros colores como verdes, marrones, morados, naranja e incluso rosa. Podrás notar que hay opciones variadas y lo único que tienes que hacer es decidir el mejor color para ti. Definitivamente existen muchos eventos en los que podrás lucir tu traje, como por ejemplo si te han invitado a una boda, alguna graduación, si tienes alguna fiesta, por supuesto que será una excelente opción. Es importante que no olvides detalles como utilizar una buena lución, estar bien peinado y por supuesto tu traje muy limpio y planchado. Si eres un hombre innovador, definitivamente utilizar un color de estos será una gran opción. Seguramente te estarás preguntando dónde podrías adquirir un traje elegante de un color distinto al negro o a los colores más tradicionales. Y déjame decirte que puedes encontrar en internet o puedes consultar a un sastre o a una costurera que tú conozcas para que te hagan este tipo de traje. Debo decir que me han gustado mucho cómo se ven los rojos y los morados y también estos que tienen un color estilo metálico. Me parece que le dan un toque de elegancia sumamente distinto. La verdad es que me gustaría saber qué tipo de color te ha parecido más interesante. Realizando esta recopilación he recordado que últimamente los tiempos han estado cambiando, como todos hemos podido ser testigos. Y es que no solo ya las damas de honor de las novias, en el caso de las bodas, se ponen de acuerdo para utilizar hermosos vestidos. Últimamente también se han estado dando los casos en el que los chicos también hacen esto. Sin irnos tan lejos de la realidad, hace poco mi mejor amigo fue invitado a un evento de gala. Y resultaba que todos se habían puesto de acuerdo para llevar un tipo de smoking en color rojo metal. La verdad es que me pareció algo sumamente interesante. Así como a mí me ha encantado realizar este top. Espero que a ti también te hayan gustado mucho estas ideas. Nos vemos en la próxima.